Deja tu me gusta si amas a tu mamá y quieres que te regale Robux. Si tú que estás viendo este video, te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video, te daré Robux. Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta, hashtag gracias papu, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezaré a mandar Robux. ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy les enseñaré como ustedes pueden canjear los nuevos accesorios que está Roblox regalando. Esto lo traigo para que todos ustedes lo obtengan rápido, canjenlo el día de hoy, sigan los pasos que les voy a dar a continuación para que los puedan obtener. Y pues ya saben que Roblox de repente se vuelve loco y pues en unos días los quita, así que pues les recomiendo que todos los que estén viendo este video, hagan los pasos que les voy a dar a continuación para canjear los ítems gratuitos que Roblox está regalando por este evento. Y van a estar diciendo, Android, Android, pues enséñanos, pues sí chicos, pero recuerden, todos los que sean nuevos en este canal, les quería invitar a que se suscriban, que esperan chicos, suscríbanse, vamos, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse todos al canal, para que no se pierdan todas las novedades, promo codes, ítems gratis, eventos, que ya saben que en cuanto salen los estamos trayendo aquí al canal, así que pues nada chicos, ustedes que esperan, suscríbanse chicos, y pues nada, ya que se hayan suscrito al canal, pues tiene que ser, recuerden, todos los que miren el video tienen que dejar su buen me gusta, deja tu like ahorita mismo en este video, si te gustaría que Roblox regalara un paquete de promo, de Robux, o sea imagínense, que saque un promo code que de Robux, deja tu like si te gustaría esa idea, si no dejas tu like vas a entrar en una maldición, y nunca vas a tener un ítem gratuito, y ningún ítem que valga Robux, así que deja tu like para no entrar en esa maldición, y pues nada chicos, ahora si comenzamos, con este videito, pues nada, lo único que deben de hacer ustedes chicos, pues déjenles explico, les digo un poco de lo que está pasando, pues chicos, acaba de salir el octavo anual evento de los Bloxies, el cual pues, la verdad es que ya está muy próximo para que se haga como una tipo de misión, donde van a otorgar este premio a los mejores juegos de Roblox, estos son algunos de los que están nominados, miren, o sea aquí podemos ver todos los juegos que están nominados, y pues todos estos juegos van a estar compitiendo por premios, y pues ya saben que los más chidos, por ejemplo, el juego más viral, etc, etc, van a estar obteniendo estos premios, la verdad es que están súper geniales, va a haber concierto, incluso va a haber artista de música, o sea chicos, se vienen cosas grandes, y mencionarles gente de que pues este evento, y bueno chicos, lo interesante es de que Roblox ya está dando ítems gracias a este evento, y para canjearlo tienes que seguir los pasos a continuación, no es de que tienen que dejar su like, y recuerden, ¡deja tu like! Pues nada chicos, sigan los pasos que les voy a dar a continuación, si ustedes no lo siguen, pues se van a estar perdiendo de esta gran oportunidad de obtener accesorios, y pues nada, ya que hayan dejado su like, le dan click al link que van a tener en la descripción, que va a decir ítems aquí, o canjea los ítems aquí, o obten los ítems gratuitos aquí, y se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios fijado, un link, el cual solamente le tienen que dar click, todos ahorita mismo, denle click, igual que este, pero pues obviamente los ítems, y los va a mandar directamente a Gaming Tech, ya saben que esta página pues, nos trae todas las novedades, actualizaciones, y pues todo lo que tenemos que saber de Roblox, en este caso si ustedes se meten, pues bajan un poco, se encontrarán con esto de que Roblox está regalando estos accesorios, bajan un poco, bajan un poco, se encontrarán con esta imagen, la cual solamente deben de dar click, y los va a mandar directamente a esta parte de este juego, el cual deben de entrar chicos, recuerden, sigan los pasos que les estoy dando a continuación, el primero es entrar al link que tienen en la descripción, que les va a mandar a esta página tan interesante, ya saben chicos, en esta página van a aprender de todo, incluso si se meten a los artículos que tienen por acá, les enseñará desde los códigos de Ninja Legend, como obtener Robux en Roblox, si se meten a las páginas principales, pues van a obtener muchísimas más cosas, así que, pues nada chicos, ahí se las recomiendo, ya abrió el juego, a ver, vamos a abrir por acá, la la la, la la, la la, la la, vamos a verle por acá, ok, ya estamos por aquí chicos, estamos en los Bloxies, y bueno chicos, pueden ver, aquí está una introducción de los Bloxies, la la la, música, etc, etc, y pues, la verdad es que está bastante épico, si ustedes quieren conseguir los accesorios gratuitos, solamente tienen que venir a esta parte, le van a dar en Collect Your Outfit, y les va a estar dando una insignia, repito, solamente tienen que venir aquí al Shop Here, y le dan click aquí en obtener los ítems gratuitos, minimizan esto, se vienen acá obviamente a su perfil de Roblox, y después se vienen al Avatar, y van a ver chicos, de que obtienen bastantes accesorios gratis, entre ellos, pues es ropita bastante épica, es el tranje de constructor, y también tendrás un casco súper épico, el cual pues, lo puedes equipar en tu Avatar, y obviamente recuerden que estos son por los Bloxies, están súper geniales, ¿qué opinan ustedes? a mí el casco me encantó chicos, ya saben, y ustedes si quieren hacer algún outfit, lo pueden combinar, incluso próximamente en el canal, vamos a estar trayendo videos, en los cuales les enseñaré a combinar todos estos accesorios, que les traigo cada vez que Roblox, pues regala cosas, así que, pues nada chicos, la verdad es que está bastante épico, que esperan, corran a canjearlo, y pues, que no se les olvide dejar su buen like, y también, mencionarles de que ya que entran a la página, si ustedes quieren conseguir Robux, pues entran a, escriben Robux aquí, y, se meten a un artículo de estos, y les enseñaré a la página, cómo conseguir, bajar un poco, y pues aquí les enseñaré a cómo conseguir Robux chicos, así que pues ahí se las dejo, ya saben, visiten la página, disfrútenla, y a todas las personas que estén yendo a los comentarios, y que agreguen de que, buen artículo, el signo de más, es tu nombre Roblox, y que vienes de parte de este canal, pero está participando por Robux, así que háganos un comentario, ponen aquí su nombre de Roblox, un correo del cual se te puede contactar, y, el link de tu perfil de Roblox, lo comentas, y estarás participando, mientras más artículos comentes, más posibilidades tendrás de ganar, así que, pues nada chicos, disfruten la página, tiene un montón de cosas, ahí se las dejo, y pues nada chicos, chaito, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!